Gracias. 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 いますen que las pirámides hasta las gravadas cargos de combate y naves que se empujaban con el aire, aunque ya estaban en esa época avanzados, pero tardaron miles de años en llegar a la revolución industrial de 1800 por ahí, en que se inventó la máquina de vapor. Esto produjo grandes cantidades de mercancías Se necesitaban también grandes cantidades de insumos Entonces el hombre inventó la locomotora Posteriormente cambió las velas de la nave por máquinas de vapor Pero hablamos del petróleo ¿Cuándo se industrializó el petróleo? Bueno, posiblemente a los jóvenes que están atrás, que están hablando, que están platicando No les interese lo que es el petróleo Pero quiero decirles que año por año en el país están llegando un millón y medio de personas Están llegando al mercado laboral millones de jóvenes Necesitan prepararse porque va a estar más difícil conseguir trabajo para que los preparen El petróleo nos puede ayudar, por eso es la plática que le vengo a dar En 1843, en una mina de carbón en Escocia Amaneció un manantial de un líquido negro Entonces los dueños de la fábrica contrataron a un ingeniero químico Un químico, químico de Yomo Que le encontrara algo de aplicación a esa manantial de agua De esta manantial de líquido negro Entonces él logró destilarlo Y a la fracción del medio le encontró aplicación Sustituyendo al aceite en las lámparas que se usaban en esa época En 1853 se inventó la lámpara de carosina Y entonces, pues, urgía más producir petróleo Un año después, en Pensilvania Un ferrocarrilero, Draken Perforó el primer pozo, 23 metros de profundidad Y logró sacar 3000 litros de ese aceite Ya se sabía de hace mucho tiempo De los manantiales que salían en Cabú En Pensilvania Incluso en las Chocoteras Pero ya con la lámpara de carosina Vino la industrialización En México La primera concesión que dio para perforarla La dio el emperador Massimiliano de Hamburgo En 1866 Llega al poder El presidente Díaz Porfirio Díaz Y en 1884 Mandó al Congreso una ley Que estuvo vigente Desde el año de 1250 Cuando Alfonso el Sabio Decretó Que toda la riqueza que hubiera en su suelo Pertenecía a la corona Los reyes católicos en 1500 También Dijeron en su decreto Que todos los productos Del su suelo Pertenecía a la corona En toda España Y en sus colonias En el México independiente Esta ley De Alfonso X Fue vigente Desgraciadamente Don Porfirio Díaz En 1884 Envió una ley al Congreso Que se aprobó En la cual decía Que el dueño de un terreno Era propietario Del su suelo De la riqueza del suelo En 1892 Que ya había auge Por el petróleo Decretó Que todas las compañías Que se dedicaran A la explotación del petróleo Estaban libres de impuestos Por importación de maquinaria Y por exportación de petróleo En 1894 Don Porfirio También Decretó Aprobado por el Congreso La enajenación De tierras Que quiere decir Enajenación Que cualquier persona Podría decir Esta tierra es mía Porque no la está cuidando nadie Y se hicieron dueños Las compañías petroleras De más de 7 millones de hectáreas Un terreno mayor Que lo que hoy En el Estado De Baja California Para 1901 México Era el segundo Produtor de petróleo Del mundo Entonces Se dio cuenta Don Porfirio Y su grupo político Que los compañías Norteamericanas Estaban influyendo Mucho Dentro del gobierno Estatales Municipales Y federal Y entonces Abrió la puerta A la Compañía Inglesa En 1910 Don Porfirio Quiso cobrar 10 centavos Por tonelada De producto De petróleo Que se exportaba Las compañías Se enajaron Incluso El gobierno Norteamericano Lo acusó De baquetón Por querer Cobrar un dinero Que no era de él Y entonces Las compañías Norteamericanas Estuvieron Promoviendo La revolución Llega Madero Y no solamente Cobró Los 10 centavos Sino también Que exigió Que las compañías Dijeran Cuanto terreno Tenían En su posición Esa fue La caída De Madero Y no vamos A meternos En problemas Porque el tiempo Es corto Pero Don Benustiano Carranza Aprovechó Que Europa Estaba en guerra Para En la Nueva Constitución De Querétaro En el artículo 27 Restituyó La riqueza Del subsuelo A la nación En el artículo 27 Sin embargo Las leyes Secundarias Nunca pudieron Llamarse a cabo Incluso Ustedes En su historia Cuando lean El tratado De Bucareli Cuando llega Obregón Al poder Con el fin De que lo Reconozcan Los Estados Unidos Se comprometió A echar abajo Las leyes Del artículo 27 Afortunadamente No fue aprobado Por el Senado Ahí murieron Varios Fundadores No quiero hacer Mención sobre eso Llega Calles Y en 1925 Manda Las leyes Secundarias Fueron aprobadas Estuvimos a punto De entrar en guerra Y entonces Le ordena Al entonces Joven Coronel Lázaro Cárdenas Que pusiera Dinamita En todos Los pozos Petroleros Y en todas Las refinerías Y que las Explotara A la vista Del primer Barco Se arregló Ese asunto Desgraciadamente Calles No sabemos Por qué Pero No puso En práctica Las leyes Secundarias Vamos a llegar A llegar Hasta Don Lázaro Cárdenas Las compañías Petroleras Les debían 14 millones De pesos A los obreros De tiempo Extra Y entonces Metieron Amparo Los Sucradores Dijeron Que no eran 14 millones Lo que debían De pagar Sino 96 Y entonces Las compañías Se negaron Terminantemente Como es lógico Jóvenes Las compañías Petroleras Tenían Buena cantidad De diputados Locales Y diputados Federales A los órdenes Cuando Una Reunión Que tuvo El Presidente Cárdenas Con los Petroleros Con las Compañías Petroleras Les dijo Pague Los 26 Millones Que le Deben A los Obreros Y todo Sigue Adelante Y le Preguntaba ¿Y quién Lo garantiza? El Presidente De la República Y se Levanta Un Petrolero Y le dice ¿Y por el Presidente Quién Responde? Entonces Dijo Las De los Canos Se Terminó La Junta Eso Fue El Día 7 El Día 18 Perviamente Había reunido El Día 8 Reunió A su Gabinete Y le Dijo Sobre La Posibilidad De Una Expropiación Se Espantaron Sus Ministros Porque Algunos Ministros Estaban Bajo Las Órdenes De Los Petroleros Sin Embargo El Día 14 15 Le Dijo Al General Francisco Recuerde El Número Y El Apeído Prepárate Una Declaración De Apropiación Si Están De Acuerdo Conmigo Y Vamos A Aprovechar Que Acaba De Invadir Alemania A Austria Y El Día 18 Les Hablaron Algunos Diputados A Los Petroleros A Los Gerentes De Petróleos De Las Comunidades Americanas Le Dijeron Algo Se Está Cociendo Muy Grave Entonces Fueron Los Señores Con El Presidente Lo Recibió Le Digo Señor Cárdenas Estamos Dispuestos A Dar 20 Millones De Pesos En Lugar De 26 Pero Siempre Y Cuando Usted Nos De Más Concesiones Le Dijo Señores Ya Es Tarde El 18 A 10 De La Noche Por Radio No había Televisión En aquella Época Se Anunció La Propresión Petrolea Como Decía El Maestro En Esa Época Se Cerró Toda La Entrada De Productos De Maquinaria De Alimentos Incluso Amenazaron Estados Unidos Que Irían A Embargar Cualquier Cantidad De Petróleo Cachalera De México Sin Embargo Afortunadamente Tres Países Japón Italia Y Alemania Le ofrecieron A México Que A ellas Le Comparían Todo El Petróleo Le Pagarían Con Alimentos Y Con Maquinaria Quiero Decirles Ustedes Haciendo Un Paréntesis Que Algunos De Mis Jefes En Petróleo Fueron Empleados De Esas Compañías Y Muchos De Los Trabajadores De Esas Compañías Cuando yo Estuve En Petróleo Fui Jefe De Ellos Y Ellos Estos Obreros Y Estos Ingenieros Nos Enseñaron La Mística En Petróleo Mexicano Una Mística Que Creo Que Ya Se Perdió Y Ahorita Voy A Hablar Con Ustedes Las Razones En 1940 Se Modificó La Constitución Para Que La Empresa Petrolera Fuera Un Monopolio El Artículo 28 Lo Proyecto Y 1956 Puesto Que A Las Compañías Norteamericanas Se Les Pagó El Efectivo Pero Las Compañías Inglesas Se Les Pagó Con Producto Y En Aquella Época Cuando Se Hizo El Acuerdo El Producto Costaba 50 Centavos El Barril Cuando Se Terminó De Pagar El 1956 Costaba Un Dólar Y Entonces Se Prómalo En La Constitución Y Ahí Lo Dice La Constitución Se Prohíbe Terminantemente Que Petróleo Mexicano Pague El Producto Se Prohíbe Terminantemente A Petróleo Mexicano Que Haga Contratos De Riesgo Actualmente ¿Cómo Estamos En Petróleo Mexicano? Ya Un Gran Director Que Tuvimos Don Antonio Contra Berbude Le Pedía Al Presidente De La República En Esa Época Don José Cortines Señor Necesitamos Que Nos Deja Un Poco De Libertad De Petróleo En Las Finanzas De Petróleo En Aquella época Si Había Una Campaña Contra La Garrapata La Pagaba PM Si Había Una Campaña Para Esto O Carretera La Pagaba PM Y Le Prohibían Subir El Precio De Las Gasolinas Y Del Diesel Y Le Dijo Don Antonio Si No Logramos Encontrar Nuevo Pozo Vamos A Pasar De Exportadores A Importadores De Crudo Y Efectivamente Para 1958 Éramos Importadores De Crudo En Época De Echeverría Se Encontraron Los Nuevos Pozos En Chiapas Y Pasamos De Estar Comparando 100.000 Barriles Por Día A Exportar 150.000 Barriles Por Día Llegan Los Esportillos Se Descubre Cantarell Y Empezamos A Vender Millón Y Medio De Barriles Quiero Decirles A Ustedes Que En Época De Los Esportillos Entraron 60.000 Millones De Dólares Por Vente De Petróleo Y Entraron 60.000 Millones De Dólares Por Préstamo 120.000 Millones ¿Qué Se Hizo Con Ese Dinero No Lo Sabemos ¿Cómo Está Actualmente Petróleo Mexicano La Última Refinería Que se Construyó Fue En 1979 Actualmente Compramos El 50% De la Gasolina 400.000 Barriles Compramos Diesel Y Estamos Exportando Millones Millones Medio De Barriles Pero Petróleo Actualmente Está Quebrado No Tiene Dinero ¿Por Qué? Porque De Cada Peso Que Vende Petróleo 71 Centavos Se Van Impuesto Si En Este Momento Empagar A Pemex No Tiene Con Qué Pagar Nada Pemex No Tiene Absolutamente Dinero Todas esas torres Todas esas torres Es Te Bebo Montonal De Dinero Y Pemex ¿Por Qué? Porque No Se Ha Sabido Encontrar Otra Fuente De Y ¿Qué Pasa Con Cantarell? Cantarell Empezó Produciendo Dos Millones Y Medio Ahorita Lleva Un Millón Y Fracción Se Está Agotando Cantarell ¿Dónde Tenemos Petróleo? En El Mar Pero Cantarell Estaba A 50 metros De Profundidad En La Dona Que Fue Un Reparto Que Se Hizo Entre Estados Unidos Y México Ellos Se Quedaron Al Hacer Los Contratos Y Los Tratados Con La Mayor Parte Con El 40% Del Crudo Que Hay En La Dona Nada Más Que Estar A 1500 Metros De Profundidad De Agua Y A Nosotros Nos Trocó De 3500 A 5000 Metros De Profundidad Construir Un Pozo En Aguas Sumeras Es Es 100 Veces Más Caro Construirlo En Tierra Y Construir En Esas Profundidades Mil Veces Más Entonces Petróleo No Tiene Ni La Tecnología Ni El Dinero Para Empezar A Producir En El Mar Profundo Les Decía Que A Los Maestros Que En Agosto Que Estuve En Alaska Estuve Platicando Con Un Muchacho De Michoacán Que Tiene Año Viviendo Allá Me Dicía Vine De Vacaciones Yo Vivo En Farback Pero Nos Acaban De Dar Nuestras Ganancias El Estado De Alaska Fíjense Allá El Petróleo No Es De Estados Unidos El Petróleo De Alaska Les Tocó A Cada Ciudadano 930 A Dólares De Las Ganancias De Este Año En Noruega Que Empezaron A Sacar Petróleo En 1970 Se Les Está Agostando Pero Actualmente Hay Una Reserva En Dinero Equivalente A 175 Mil Dólares Por Cada Ciudadano De Noruega Cuando se Les Termine El Petróleo Ellos Ya Van A Tener Otra Manera De Dedicarse Otra Cosa De Emplearse Nosotros No Tenemos Ni Reserva De Dinero Ni Tecnología Y Si No Nos Preocupamos Por Perforar Pronto No Se Que Va A Hacer Del País Hay Una Un Libro Que Se Llama Médico Pozo De Pasiones Reciente Y Dice La Autora Que Cuando se Habla De Energía Tenemos Un Un Cúmulo De Emociones Que Vamos Así Pero Que No Hablamos Del Futuro Solo Del Presente Y El Pasado En Días Pasados Hace Unos Meses Cuando El Presidente De La República Mandó La Iniciativa De Reforma Petrolera Al Congreso Habló El Senador Habló Cuauhtémoc Cárdenas Hijo Telepropiador Y Se Opuso Terminantemente A que Se Hagan Cambios Le Tocó Hablar Enseguida A Federico Reyes Heroles Hijo Del Mejor Director De Pemex Que Hemos Tenido Don Jesús Reyes Heroles Y Le Dijo La Iniciativa Que Manda El Señor Presidente Está Muy Pobre Porque No Ataca Ni Al Sindicato Ni Ataca A la Inmensa Burocracia Que Actualmente Hay en Petro Mexicano Con Díaz Ordaz Y con Jesús Reyes Heroles Había Un Director Dos Directores Y Ocho Gerencias Cuando Salió Echeverría Había Un Director Dos Subdirector Y Veinte Gerencias Del Hogar De Ocho ¿Saben cuantas Hay Ahora? Hay Cinco Direcciones Generales Hay Hay como Cuarenta Direcciones Y hay Más de Cien Direcciones Y hay Como Doscientas Gerencias Y el Sábado El Domingo En el Periódico Leí Se Acaba De Nombrar Un Nuevo Subdirector De Seguridad En México Y Tres Gerencias ¿Qué Vamos A Hacer Con Ese Mundo De Gerencias ¿Qué Es lo Que Se Requiere Una Nueva Reforma De Tal Manera Que Aplacar Al Sindicato Y Aplacar A La Enorme Burocracia Y Sobre Todo En El Librito Que Se Prohíbe Lo Que Laman Contratos De Riesgo Todo La Industria De Noruega Se Hizo En Base De Contratos De Riesgo ¿Qué Quiere decir Un Contrato De Riesgo Si Yo Saco Parte Para Ti Parte Para Mí Si Pierdo Solamente Pierdo Yo Esos Son Los Contratos De Riesgo Lo Tenía Prohibido La Constitución Hoy Lo Acaba De Aceptar Pero No Se Ha Hecho La Leis Secundaria En Que Pongan Cadenas Porque Hablo De Cadenas Que Tienen Que Poner Cuando Empezamos A Vender El Petróleo En Época De Los Deportillos Solo Una Compañía Tenía El Derecho De Venderlo Y Ganaba Un Dólar Por Barril Y ¿Saben De Quién Era La Compañía Que Vendía El Petróleo De La Esposa De López Portillo Y De Duzueira Son los Candados Que Deben De Poner En La Ley Secundaria Que No Hay Tranzas Pero No No Se Animan Ni Atacar Al Sindicato Ni Se Animan Atacar La Procuración Me gustaría Que Ustedes Me Hicieran Alguna Pregunta Jóvenes ¿Por qué Le digo Que es Importante Porque Ustedes Necesitan El día De Mañana Empezar A Trabajar Necesitan Que Hay Nuevas Industrias Si No Hay Industrias No Vamos A Progresar Creo Honestamente Que Se quedó Corto Sin embargo Yo Entiendo Cuando El Presidente Felipe Calderón Envió La Iniciativa Del 80 En el 2008 En el 2008 Hasta Los Propios Panistas Se Pantaron Y Entonces También Los Priistas Dijeron Que No Podían Ellos Aprobarla Porque Sus Estatutos Prohibían El Cambio De La Constitución Pienso Que La Reforma Del Presidente Peña Se Quedó Corta Y Por Lo Menos Debemos De Aprobar O Se Aprobó Todo Como Está Algo Se Le Quitó Nos Decían Unos Economistas Que Fueron Adenos Clusos La Única Empresa En El Mundo En La Que La Cabeza Es Parte Del Sindicato Cinco Miembros Del Sindicato Y Seis Del Gobierno Eran El Consejo De Administración Afortunadamente El Presidente Peña Se Animó A quitar A los Cinco Representantes Del Sindicato Se Dice La Información En Poder Cuando Se Hacían Los Contratos Colectivos Imposible Ganarles Al Sindicato Porque Ellos Tenían Todo El Poder De Información Adelante ¿Cuál sería la reforma que México necesita? Buena pregunta Buena pregunta Aprobar Aprobar Los contratos de riesgo Les decía a ustedes que es un dineral Lo que vale Miren Cuando una compañía de seguros Asegura un avión Esa compañía se asegura con otras compañías aseguradoras ¿Por qué? Porque si hay un accidente Esa compañía quiebra Las compañías que hacen perforación El macrofundo Están aseguradas una con otra De tal manera que si pierde Mil millones de dólares En un área que no encontró petróleo Pues entre Entre las demás Se hacen Y la otra Que se ponga Un Paro A la Contratación De tantos Altos mandos ¿Me quedan unos minutos? Miren Cuando Estaba yo arrancando una planta Catalítica Estaba el presidente Díaz Dordaz Y El señor Jesús Reyes Entonces pues yo El que iba a arrancar Y le iba a dejarme por aquí Entra por aquí Y dice No, no Déjeme preguntar al ingeniero ¿Cuánto costó esta planta? Alrededor de mil millones de dólares ¿Para qué es? Para esto Oiga ¿Usted vio plantas similares a esta? Sí le digo Vi una en Baturush Idéntica La misma cantidad ¿Cuántos ingenieros tenía allá? Tres ingenieros ¿Cuántos tiene aquí? Siete ¿Cuántos operadores tiene allá? Sesenta ¿Cuántos tiene aquí? Ciento ochenta ¿Por qué tanta gente? Es lo que mínimo Que puede quedar Por eso es necesario La reforma Pero Empezar A producir El alto andar Ahora No No se estén enterados Que Hay un nuevo Fuente de requerza De petróleo Que son las lunitas Que son las lunitas El El gachal Tenemos grandes depósitos Pero no tenemos Pero no tenemos Teodología Estados Unidos Posiblemente El año Entrante Empiece a vender Petróleo Petróleo Ahorita Ahorita todavía Ahorita todavía te compra Pero ya está vendiendo Mucho gas ¿Qué va a pasar Con nuestro petróleo? Nos surge Nos surge Nos surge Ahora Ahorita les hablé De la dona Cuando Texas Se nos separó Texas dijo Este es mi territorio Entonces nosotros Aceptamos Pero en Yucatán Tenemos una isla Que se llama Bermeja Está a la altura De Tampico Se supone que Todo eso es mal Para el Tribunal de México ¿Por qué Diablos Aceptamos Que a Estados Unidos Le toque La perfora Está perforando Frente a Veracruz Todo eso Para hasta Texas Y eso se firmó En el año 1990 y tantos Eso no es posible Y lo es siempre La persona Que se opuso Un amigo mío Senador Cochello Murió Misteriosamente En un accidente De carro Él siempre manejaba 40, 50 kilómetros Y que iba A alta velocidad Se mató Otra pregunta ¿Qué tenemos? Yo me voy a seguir Más rápido Desgraciadamente Son puestos políticos Y nunca Se ponen A las personas Idóneas Precisamente Por eso El presidente Felipe Calderón Mandó la iniciativa Que no se aprobó En que Entraron Cuatro Nuevos Cabezas Para este Para el control Son cuatro personas Dos De tiempo completo Y dos Tiempo parcial Pero tiene que ser Gente Preparada Para eso Creo que se está Revirtiendo eso Bien Por cuestiones De tiempo Bueno Vamos a Una pregunta Interesante Bueno ya Ya la respuesta El ingeniero Pero es fundamental Muy buena pregunta Es que bien informado Está sobre el perfil De De lo que es la diferencia Entre un país desarrollado Donde las carreras Administrativas Tienen que ver Con el perfil De la persona Indicada En el puesto Indicado Ingeniero Bueno jóvenes Queremos entregar A nombre de las preparatorias locales Al reconocimiento Al ingeniero Manuel González Prado Por su excelente Incentración Sobre el tema Proficción petrolera Y reforma energética En el marco De la Conmemoración Del 76 aniversario Proficción petrolera Por esta Oportunidad Para escuchar Sobre La propia Petrolera Ingeniero Nuestro Redicimiento Y Creo que Hemos tenido Una visión Muy 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 cercana De alguien Que conoce Desde adentro Desde las entrañas A perros Muchas gracias Y a clases A examen